Pongan atención señores, que es un pañuelo de mi guitarra, un suceso de Galicia, aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen Soberana, para apuntar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Ayer hizo un criminal sin entrañas, a tres hermanas mató sin cuchillo ni navaja. Se crió de malos padres sin consejo ni enseñanza. Y pasó la mocedad viviendo mala compañía. Andando su tiempo alante el criminal se juntaba. Con Manolita García, natural de Poncerrada. Al cabo de nueve meses, Manolita embarazada. Un bonizo, rosindito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo parió al mercado marchaba. A vender la mercancía de España fino de Holanda. A subir las ocho y medio en una gran ventana. Y se fueron a guardar debajo de una barra. Y entonces el muy cabrón cuando le daba la espalda. La cogía por el cuello y abocado así la mataba. Y después que la mató al ver que el niño lloraba. Le retorcía el pescuezo y la lengua le cortaba. Y en lo más hondo del bosque con él la dejó enterrada. A las preguntas que harán por aquella desgrichada. Esa noche de seguir a la ciudad de Granada. Música Música En esta segunda parte, si las fuerzas no me fallan Daremos fin al relato que estremece a toda España El perverso criminal, no contento de su hazaña A la hermana de Manuela, que Benina se llamaba Luego mató en el camino que a Santander llevaba Y también a Josefina, que era la tercera hermana Grandes investigaciones empezaron en España Las muertes del sacerdote por docenas se contaban Dando gritos por el monte al mal hecho me encontraba Las manos igual que barras y la cara en sangre interna ¡Gracias!